También la semana pasada se llevó a cabo los Juegos Culturales Evita. Sobre este tema dialogamos con el Director de Cultura, Anacleto Benítez. Efectivamente, el viernes se hizo en la instancia local, municipal, de los Juegos Culturales Evita. Y de ahí salieron los ganadores que van a ir a competir en el provincial que se vaya a dar a cabo en el Centro de Conocimiento el próximo viernes 28 del corriente mes. Tenemos los ganadores de la disciplina Pintura, Sub-14, Sub-18, Danza, Sub-14, Sub-18, Canto Solista, Sub-14, Sub-18, Danza, Sub-14 y Sub-18, y Conjunto Musical también en las dos categorías. Estamos viendo la presentación de un trabajo de la disciplina Cuento, que están siendo evaluados por los docentes. Bueno, estos ganadores, como te digo, van a viajar a posadas a participar en el provincial. Y si ahí resultan los ganadores del provincial, van a ir como premio a Mar del Plata del 5 al 10 de octubre, también en el marco de los Juegos Deportivos Evita Nacionales. Sí, hubo una buena participación de los chicos. Hemos, y el jurado, ha podido apreciar también la gran calidad interpretativa. No te olvides que tenemos en Monte Carlo la Escuela Municipal de Canto y Guitarra, que se instrumentó este año, la Escuela Municipal de Danza de Raíces Gauchas, la Escuela de la Profesora Janina Lesnik, y todo, de ahí están saliendo los valores, porque es importante llevar los mejores de nuestra localidad para competir con el resto de la provincia, que es una competencia muy exigente. ¿No?